Lo Nuestro Duró La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes El malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla, queré Pero ella a mí no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Haciendo un exceso me tiró dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del vino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no comprarla con bisutería Y ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinienta noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozó el cristal de mis gafas de lejos Saco del espejo Subimos retratos Y fui tan torero Por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero Me echó del casino Del torre de Dolores Qué pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo maté Y regresé A la maldición del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares de copa A la cenicienta De saldo y esquina Y por esas ventas De fin o la hina Pagando la cuenta De gente que inalva Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndome loco De arrochando la bolsa Y la vida La fui poco a poco Tanto por perdida Y eso que yo Para no agobiar Con Flores a María Para no asediarla Con mi antología De sabana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Y ser el fantoche Que va en romería Con la cofradía Del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender A olvidarla Diecinueve días Y quinienta noches ¡Gracias! ¡Gracias!